¿Cuántos años tiene usted? No, yo soy reina de belleza. ¿No? No, la edad no, no, no. ¿No, no? No, ni riesgo. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Cómo comenzó usted en esto, Gustavo? Bueno, eso de que comencé, sí, yo comencé en una iglesia cantando los... ¿En serio? ¿Conteste mi mona de? Sí, no, en serio, es que lo que pasa es que yo me río así, ¿entiendes? ¿En una iglesia? Empecé en la iglesia de Nuestra Anglora de Sagrado Corazón en Buenos Aires. En Buenos Aires, allá en el barrio. En Buenos Aires, Medellín, Antioquia. Empecé cantando en el coro con el padre Lopeduque y el padre Betancur, que ya están muertos. Me lo he dicho, es que yo soy uno de los sobrevivientes de todo eso, de los Beatles, de Elvis Freyles, de todo eso. ¿Verdad, todavía? ¿Verdad qué cuerpo? Oiga, me... A ver, profesor. Profesor, muchas... Fui por allá a la tierra de mi abuela, que se llama el Carmen de Viboral. Linda tierra, la conozco. Y traje un regalito para usted. Pero vengo a mis compañeras, que también les trajo, de modo que tranquilita. No, calzoncillos, vea. Para que estuviera... Los calzoncillos casi un... Para que estuviera enyesado. No, calzoncillos, ¿no se ha puesto calzoncillos largos? Yo no, señor. Hay mucha gente, ahora llaman, yo me he puesto calzoncillos largos. Oiga, me dice que no durmió anoche, ¿por qué? Porque me dio un susto, dije yo, ay, Dios mío. Estaba mojada la cama, mojada. ¿Por qué? No sé, pensé que alguien... Pero es el frío. ¿De frío? Horrible. Entonces, ¿quiere decir que como se dice aquí, no se amaña en Bogotá? No, no, es que sea frío, sí es muy espantoso. Estuve en un climita más calientico, sí. Pero si usted ha viajado por el mundo entero. Sí, pero yo ya con los fríos no voy. Yo, por ejemplo, a Alaska, ni al Canadá, yo no volví por allá en tiempo así frío, porque eso no es para las paletas, hermano. No llega uno como un chupo. Yo diría el aguardientas, ¿qué puede ser? Hombre, es que son tantos, en tantos países y en tantas ciudades que no... Porque hay muchas canciones que... ¿Como cuál? No, pues es que Juanito preguntó... ¿Cómo es Juanito preguntó? Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía... Porque no tengo grande, ¿cómo tiene papá? Un automóvil que ande fácil de manejar. ¿Eso es típico? Los Teenagers. Es un profundo a usted, ¿no? Pues prácticamente sí, después se llamaron Los Ocho de Colombia, que aún existen. Sí, aún existen. Pero todas esas canciones como La Tabaquera, Yo no me explico como el perico, Comiendo un bago bajo el pico pueda comer. Y muchas canciones que se hicieron famosas. Viajamos al Perú, a la Argentina, Ecuador, México. Yo no sé si... Sí, el difunto Gilardo Montoya. Muchas composiciones, la mayoría las grabé yo. ¿Cómo murió él? Yo salía para Houston, Texas, Y él fue a despedirme con mamá. Que en paz descanse los dos. Lo que nunca hacía. Y él tenía un proyecto y una preocupación. Me tenía mucha confianza. Él iba a comer frijoles a mi casa y tajadas de papá. Y me dijo, hombre, loquito, me pasa esto y esto. Y le dije yo, pues hombre, no sé. Haga esto. Él tenía sus nervios. Entonces, él se mató, así en una moto, se mochó la cabeza por ahí en ella. Qué horror. Esa noche no canté yo, pues canté horrible, pues llorando, canté con nervios. Es que esa es mi pregunta, lo que parece que... ¿Usted llora también? Mucho. ¿Sí? Cuando vine a grabar el proyecto de Barranco tan grande, estaba... Mamá se había muerto hacía cinco días. Imagínese cómo vine yo. Claro. Mi amiga de toda la vida. Pero, pero a ver, recordemos... ¿Cómo es la araña? La araña picó a Gustavo. La araña picó a Gustavo. Porque te roca de rabo. La araña picó a Pacheco. Porque le tocaba el pecho. Oiga, me acabo de llamar una persona. ¿Cuál será? Uno de sus... Color de arena, uno de sus primeros... Ah, María, Dios mío, se lo graza como 31 años. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena. Trigueñas tibias encantadoras, como palmeras en playas moras. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar. Báilelo y siempre llévelo dentro del corazón. Actualmente tiene grupo, ¿no? Claro, los graduados y con qué comen los tres hijos míos y Consuelo. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? De allá la puedo saludar a Melisa y a Jonathan. Ah, usted los vio... ¿Cómo no? Cuando... No, yo no los vi. Cuando iban a nacer. Exactamente. Hace como siete años. Los vi en el... Melisa, Jonathan y el mayor que está cantando. Tiene 12 años, Javier Gustavo, que ganó un premio ya en el Colegio Liceo Salazar Rídera. Oíste, hombre, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo salta en la sala? Oíste, hombre. ¿Te acordás como cuando toreamos y todo? Que te invitaron y te dio miedo. ¿Cómo que me invirtió medio miedo? Le dio un repaso ya a usted toreando la plata de la macarera de Melisa. Hace, ¿qué? Como 12 años, algo así. Mucho más. Sí. Mucho más. ¿A usted le gusta hacerse el joven? Yo no, no. No, estamos bien, estamos bien. ¿Pero vos toreas todavía ahora o no? No, ya no. ¿Tú tampoco, no? Yo sí. Voy a torear a favor de los niños pobres en Cocorná. ¿De verdad? Con Mauro Moreno, que es el que maneja allá. Sí, muy bien. Mauro Moreno, vos lo conoces. Muy querido. Y ayuda mucho a la gente. Muy bueno. Yo con los graduados. ¿El grupo sabe qué va a pasar con usted? ¿Sabe qué va a hacer? No, a veces llego y salgo con cualquier maravazada. Y aquí salgo para la Dorada Caldas. ¿Hoy va a ir a la Dorada? ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué es? Hoy es jueves. Pues, bueno, canto viernes sábado en la tienda de Petra. ¿Se puede decirlo? Ya lo dijo. ¿En la Dorada? En la Dorada Caldas. Usted se conoce todo el país, ¿no? Yo creo que ha cantado... Todo. Aparte de sus ciudades internacionales, ha cantado en todo el país. Ah, por ahí traje un cuadrito para dejarlo aquí en la galería de los artistas. ¿Dónde está? Velo allá, hombre. Tráigamelo a ver, por favor. Era para firmarlo y todo. No tiene un lápiz de oro gordo. Ahí dice más o menos lo que cupo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Premios, discos de oro. Premios, discos de oro, carrete, plata, valores humanos. En Alaska le dieron premio. En Barranquilla, Congo de Oro, con decoraciones de la gobernación de Antioquia. Países que ha visitado. Canadá, Perú, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Inglaterra, Francia, Suiza, España, Curacao, Holanda. Ave María. No lo adoptaron. Pa' que la dejan aquí.